En la zama victoria importante de la sociedad deportiva Morevieta por dos goles a uno frente al Fuenlabrada. El primer tanto del partido llegó en este penalti que ejecutó a la perfección Nolas Coaine. Lo consiguió en el minuto 20 marcar el primer tanto que adelantaba al conjunto local. No obstante quiso reaccionar el Fuenlabrada que pudo de hecho empatar el partido en esta muy buena jugada de Pedro León. Acaba estrellando el esférico en el palo. Tuvo algunas opciones el Fuenlabrada como para empatar el partido pero en el inicio de la segunda mitad llegó el segundo tanto. Asiste Obi, marca Borca Guruceta a la cruza de maravilla. Nada puede hacer Diego Altuve en el minuto 55 llegaba ese 2 a 0. Estaba mejor el Morevieta en el partido que de hecho encadera tres victorias de manera consecutiva en casa. Una victoria esta contra el Fuenlabrada que le acerca a la salvación. Se queda cuatro puntos. Ahí vemos como en ese gol el árbitro lo acabó anulando. La diana que consiguió Boldini estaba algo adelantado pero sí acabó marcando. Posteriormente Brahim Conaté había entrado al campo en la segunda mitad del centro. Muy bueno y la llegada de Conaté que chocó con Santa María. Y de hecho acabó lesionado el guardameta del amor Evieta. Tuvo que entrar un Aymarino al campo. Y ya en el tramo final Sotillo se entró con demasiada fuerza, vio la segunda cartulina amarilla y acabó siendo expulsado. Lo dicho victoria importante del amor Evieta 2 a 1 contra el Fuenlabrada en Lezana.